¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Reg y bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta temporada navideña. Por si te agarraron las prisas como a mí y sigues decorando, no te preocupes, te dejo otra idea muy sencilla de hacer. Son unas estrellas con bolsas de papel y quedan perfectas para cualquier lugar, ya sea exteriores o interiores. Y lo más increíble de esto es que solamente necesitamos 3 materiales y sí, quedarán listas en menos de 5 minutos. Así que ya no te platico más y vamos a ver cómo se hacen. Los materiales que necesitamos son bolsas de papel kraft, tijeras, hilo y pegamento en barra. Bien amigos, vamos a comenzar por pegar aproximadamente de 9 a 12 bolsas por cada estrella. Vamos a poner solo un pegamento en esta parte como si fuera una T y pegaremos la siguiente bolsa. Y así sucesivamente hasta terminar con las bolsas que necesitemos. Una vez lista vamos a comenzar a abrirla como si estuviéramos abriendo cada bolsita. Cuida de que no se vayan a despegar entre sí. Y ya casi podremos ver que está casi formada nuestra estrella. Nuevamente vamos a cerrar la estrella y ahora sí vamos a ocupar las tijeras. Vamos a hacer unos cuantos cortes de esta forma como en pico para que nos quede cada punta de la estrella. Y después vamos a hacer otros dos cortes en forma de triángulo. Debo decirte que este paso sí es algo complicado porque tienes que cortar todas las hojas al momento. No te preocupes, puedes ir haciendo corte por corte o despacio para que vayas marcando y no te lastimes. Y finalmente vamos a abrirlas. Vamos a meter las manos de esta forma para cerrarla. Y amigos, es así como nos habrán quedado. Ahora solamente nos falta colocar el hilo para poder colgarla. Vamos a tomar un cordón de aproximadamente 25 centímetros. Lo vamos a pegar de nueva cuenta en forma de T. Y lo vamos a reforzar con un mismo pedacito del papel que cortamos. Y lo vamos a sellar. Y nuevamente le vamos a poner pegamento para cerrar la estrella. En este caso te sugiero que la armes ya al momento o en el lugar que la vayas a poner. Ya que una vez pegada ya no la podremos volver a cerrar. Ahora bien, para la segunda idea haremos el mismo procedimiento. Solo que en esta ocasión voy a ocupar una perforadora. Y agregué dos cortes más, pero en esta ocasión fueron medio círculo. Y así puedes hacer tantas estrellas quieras y tantos diseños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, es así como nos habrán quedado nuestras estrellas. Y como te mencioné, las hicimos en menos de 5 minutos cada una. Así que ya no hay pretexto para que no decores tu casa. Son muy fáciles de hacer y sobre todo muy rápido. ¿Qué les pareció esta idea? Debo decirles que el color le queda como ese toque envejecido. Entonces se ve muy muy bonito. Amigos, espero que les haya gustado esta idea que fue muy práctica de hacer. Y si es así, no olvides darle like si te gustó o si la piensas hacer a la mera hora como yo. Suscribirte, recuerda que es totalmente gratis. Y compartir con todo el mundo. Amigos, yo soy Reg. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. ¡Feliz casi Navidad! Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!